Bueno, ya, ya Bienvenida mi gente hermosa a este nuevo video Esperando que se encuentren muy bien de salud Y que nos acompañen en este video de principio a fin Pues contarles que aquí estamos en casita En esta tarde, gracias a Dios, Dios los tiene con vida, ¿verdad? Y pues, dándole gracias a Él porque los dio un nuevo día Y los va a dar una noche más Y ojalá que sean muchas noches más Y pues, muchas gracias por lo que están ya aquí viendo este video Recordándoles ahí que díganse su like, su comentario Y pues, si usted desea pues que comparta ahí el video con sus familiares Amigos, amigas, primos, primos, mamás, papás Ahí con lo que usted quiera Con los vecinos Y ahí suscríbase también si usted es primera vez que está viendo este video Así que contarles que hoy este día Vamos, bueno, voy a Va, nomás Voy Sí A degranar lo que es maíz nuevo Y aquí tengo la guacalada Este maíz, que lo vean Este es de mi abuelo, mami Sí, este es el maíz, decirle Cuéntale ahí un poco la historia Este es un poquito de los, digamos, supuestamente elotes Por aquí íbamos a hacer atolva Ajá Hicimos atol Hicimos atol, pero no los hicimos todos Ajá Ya para, este, echar tortillas, ¿verdad? Para cocerlo y echar tortillas Ajá Porque ya estaba durito Sí Así que decirle que estos son de los, de los, elotes que íbamos a hacer atol Pero no los hicimos porque ya estaban duros Sí Solo escogimos los más tiernos Entonces, vamos a desgranarlo porque, pues, para cocerlo y echar las tortillas de maíz nuevo, ¿verdad? Así es Pero quizás ahora ya ni huelen las tortillas a maíz nuevo Yo, mi papi me estaba preguntando un día Ajá Que, que si yo me gustaban las tortillas de maíz nuevo, ¿verdad? Se acuerda hace como unos, quizás hace un mes Ajá Que me dijo él, ¿verdad? Entonces, yo le dije que sí, pero yo ya no le sentí sabor de maíz nuevo Normal, ¿como? Ajá, ¿como en veces? Estas tortillas de maíz nuevo huelen A mí no, decirles que a mí no, no, mucho es de, de que me gusta la tortilla de maíz nuevo De, porque, no sé, no me gusta mucho Pero, evidente que sí Pero si ustedes las comió Sí, me las comí, pero no es como, digamos, gente que dice Ah, yo quiero comer tortillas de maíz nuevo Ajá Porque le gusta No, es que, mire, la tortilla de maíz nuevo, para que les salga olorosa Así como las personas en veces les gusta En veces tiene que, que pues casi con leche Así con lechita, así casi como el que yo hice atol Así lo cueste Así sí te sale una tortilla bien olorosa, maíz nuevo Ya hacía, ¿no? Ya tiene, uuuh, ya tiene varios, varios días de que le estamos dando sol Ajá Y pues ya, oiga, ya está como más viejo, digamos Pero, no deja de decir más nuevo uno porque es de este año Ajá Así es Así es Así que hoy, a ver si lo vamos a echar el ripón ahí echando maíz a la máquina A ver, ah, mi papi siempre lo dice Pero, a ver, a ver si entra este, lo que es la, la, máquina hasta ahí va Bien, va Bien Hay que, el callejón Ahí Callejón Callejón para que entre la máquina Por eso los hacen a ellos que suban el maíz a ellos algo al plan Para que la máquina los pueda desgranar Sí Ajá Así También para coser este maíz nuevo va el que, no sé qué hay que hacer Bien, si uno pone el agua con cal o cómo No me acuerdo cómo es Eh, primero, sí, antes sí se ponía a herver el agua con cal, pero Yo digo que también, pues entonces así se va a hacer Va, vamos a hacer para que no, no los cueste mucho Pues, vamos a poner herver el agua ahí Ajá Porque digamos que, por eso Pero, a ver Yo uno mucho ha cocido maíz nuevo, pero sí ha oído y le hacía Pero es más fácil Es más fácil Ajá Solo se deja unos poquitos minutillos ahí en el fuego y se saca Ajá No es como el viejo va, que lleva un buen tiempo Ajá Ajá Así es Ajá En esto duelen los dedos Ajá Eh Pues, como chiritas le hacen a uno en los deditos Ajá, en vez de que se hace chira uno aquí ve tanto de granada Sí Pobrecita, la gente quede gran Pero hoy fíjese que, que en Tik Tok ha visto yo que sean bien ingeniosos que como que ponen una tabla y no sé cómo, pero que les, les ponen una, les ponen una granpa o no sé si son clavos Para solo pasar la, 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 la sol La sol que hay, mijerito Eh, sí, fíjese que allá No, pero es que bastante gente lo hace con la mano La mayoría de gente Bueno, es que hay lugares que no llega máquina o no, o sea, no hay No hay Porque yo le digo, yo fui hasta allá Le digo, fui hasta San Sebastián Que eso es bien relejísimos Decirle ahí que no hay, pues Bueno Eh El pueblo queda bien relejísimos Relejísimos Y Y, y pues No llega máquina No llega máquina ahí La gente los, los, los Lo hacen con la mano Y yo siento que es más mejor porque La verdad Así le va sacando el ruin usted con el dedo Con la mano y todo eso Va sacando May May Ay, se me trabó algo ahí Se me trabó Ay, se siente nerviosa porque está un suscriptor Me puse nerviosa Ay, saluditos para Gerardo Que está bien de persona y creo que va a ser Saludos para Gerardito Ajá Saludos ahí para él Ay, ay, ay Es el número uno Ajá Sí Es el número uno de nosotros Dice Super fan de nosotros Saludos Saludos Ay, Dios Me trabó algo Él es Suscriptor y es Primo mío también Así es Que pues a veces que cuando hemos salido así que los hace viajes él lo graba a nosotros Sí Pero a él no le gusta salir No Nunca ha salido Nunca ha salido Ajá Pero él es bien Él es bien Como le digo, buena onda Ajá Cafeína Cafeína Dijo la Andredita Y ahí saluditos a todos los amigos que siempre comienzan Saluditos ahí para el amigo Para el amigo que siempre le manda saludos a José A José, ¿ves a mí? Ahí yo creo que la vez pasada los equivocamos de nombre Supuestamente le estabas mandando saludos a Elba Ajá Y no era así el nombre Creo yo Pero es No sé si Ay, que si lo digo No sé si me voy a equivocar No sé si es Pedro Mue 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 No sé Es que no sé si es Sí, en verdad Sí Pero él siempre le manda saludos Así es que saluditos para todos ahí los que lo ven y dejan su comentario ahí Y pues que los saludan también a nosotros ahí Sí, saluditos ahí para Para este Una amiga que le dije que le digo más a saludarme Ay, no me acuerdo Pero era Menjiva Ajá, ajá Allí saludos también para la amiga Paty, algo así creo que Paty Gutiérrez Ajá Y también para la amiga Juanita Rodríguez que ahí siempre nos mira Así es Y también para la amiga Nayansi Castillo Decirle que venga a ayudarme aquí de Granama Ahí no Evo, por favor Así es Sí, pues saluditos ahí Y también para el amigo Jorge Si los va a ver No sé si los mira Todavía Ya creo que don Jorge ya los está dejando de ver Ya los está dejando de ver Ya los están dejando Sí Así que muchas gracias por haberme visto Y por habernos acompañado aquí en este video Así que bendiciones y los vemos hasta un próximo video Próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!